La luna se ha formado en el panteo del sol Pero venga, te romperos, fiel retompador Un poco de arrollador, un cuero retoblar Y el pico llamando, un pollo en un cerador Un poco de arrollador, un poco de arrollador Que dice así, que dice así Pero venga, te romperos, fiel retompador Pero venga, te romperos, fiel retompador Pero que ahora sí, 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 ahora sí El pico en final Ahora sí, la luna está buena Venga, todos los soneros Venga, todos a dos, a dos Ahora sí, la luna está buena Ahora sí, la luna está buena Venga, todos los soneros Venga, todos a dos, a dos Ahora sí, la luna está buena Venga, todos a dos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.